Oración a San Lázaro para la abundancia y éxito financiero. Te honramos, San Lázaro, quien fue un leal amigo de Jesús, liberando a la gente de sus aflicciones. Siguiendo los pasos de nuestro Salvador, me presento humildemente ante ti en este momento. Tú, protector de los necesitados y desfavorecidos. Aquí estoy para invocar tu nombre sagrado, para que mi petición llegue a ti y sea respondida pronto, ya que me encuentro en apuros sin saber qué hacer. Amado San Lázaro, ruego a Dios que escuche mi llamado. Sé que gracias a tu bondad hacia los más necesitados, me concederás ayuda en mi vida. Glorioso patrón de los pobres, acude a mi llamado. Hoy imploro tú don de asistencia, pidiendo prosperidad, abundancia y éxito en mis negocios. Mi querido santo, la pobreza y la mala fortuna parecen haberse cernido sobre mí. Esta situación me ha afectado profundamente, dejando mi negocio arruinado y sin recursos. Te ruego, San Lázaro, que alejes de mí a aquellos que sienten envidia. Aleja a quienes me han perjudicado y a los que desean mi mal, pero también te pido que el dinero llegue a mí. Santo de los necesitados, permite que se presenten oportunidades de negocio, propuestas de trabajo o asociaciones lucrativas. Envía a personas que me apoyen y provean de recursos, así como a aquellos que me deben y puedan saldar sus deudas. Amado San Lázaro, deseo que el dinero nunca falte en mi hogar, que mi familia esté siempre protegida y que el gozo nos acompañe. Que las puertas se abrán y que el camino esté iluminado. Te pido, San Lázaro, protégeme de todo mal y que mi éxito beneficie a mi hogar, a mi negocio y a mi familia. Que mi vida esté en tus manos, oh poderoso y compasivo San Lázaro. Amén. Reza dos salves y una gloria. ¿Quién fue San Lázaro? San Lázaro es un santo venerado en la tradición cristiana, especialmente en la iglesia católica. Aquí tienes algunas informaciones sobre él. San Lázaro es conocido principalmente por ser el personaje del milagro de la resurrección en el Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. Él es el hermano de María y Marta y vivía en Betania, cerca de Jerusalén. Según la Biblia, Lázaro estaba gravemente enfermo y sus hermanas, María y Marta, enviaron a Jesús un mensaje pidiendo su ayuda. Sin embargo, Jesús llegó después de que Lázaro había fallecido y fue entonces cuando realizó uno de los milagros más conocidos. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Simbolismo y significado. San Lázaro es considerado un símbolo de la resurrección y de la fe en la vida después de la muerte. Su historia es muy apreciada por los cristianos, ya que muestra el poder de Jesús para vencer la muerte. San Lázaro es venerado en varias partes del mundo, pero su devoción es especialmente prominente en Cuba, donde se le conoce como San Lázaro Babalú Ayé. Su festividad es el 17 de diciembre, aunque en algunas regiones puede variar. Además de la devoción católica, San Lázaro también tiene un significado especial en la santería y otras prácticas religiosas afrocubanas, donde es considerado una deidad que protege contra enfermedades y desgracias. San Lázaro suele ser representado con vestimenta de color púrpura o amarillo, a menudo con un bastón o muleta, y a veces acompañado de perros, que según la tradición, le lamen las heridas. Oraciones y peticiones. Los fieles a menudo recurren a San Lázaro para pedir protección contra enfermedades, especialmente aquellas de naturaleza contagiosa, así como por ayuda en situaciones de necesidad, como dificultades económicas. También se le asocia con la virtud de la hospitalidad y la caridad, ya que en su casa en Betania se menciona que recibía a Jesús y sus discípulos. Recuerda que la devoción y el significado de los santos pueden variar dependiendo de la tradición religiosa y cultural, por lo que esta es sólo una descripción general basada en la tradición católica.